En las afueras de Quila, no muy lejos, ahorita no tomé la distancia ni me fijé, pero serán tal vez algunos dos kilómetros, se encuentra el santuario José María Robles. Es un lugar muy bonito y vale la pena darse una vuelta y visitarlo. Y pues vamos a conocerlo un poco más. Al interior del santuario encontraremos un espacio dedicado a relatar la vida y obra del cura José María Robles. En este lugar también vamos a ver algunas fotografías, algunos objetos que fueron de su uso personal y que fueron recuperados y pues que están ahora ahí en exhibición. Y bueno, también vamos a encontrar una pared, un muro, donde los fieles le dan agradecimiento por los favores recibidos Pues ya en el exterior vamos a encontrar grandes jardines donde las familias de varios lugares, no nada más de Quila, vienen a pasar aquí el fin de semana y algunas otras personas pues vienen también entre semana y a disfrutar de este lugar, a comer y a acompañarse de las hermanas que atienden y cuidan este lugar. Yo soy su amigo Alex y el día de hoy los invito a conocer este maravilloso lugar, no se lo pierdan. Nos vemos, hasta la próxima.